Seguimos con esta serie de vídeos en Ateneo Oculto dedicados a recorrer y a conocer a todas las bandas que van a formar parte de la próxima edición, la de 2022 del Festival Wave Gothic Treffen de Leipzig. Si no sabéis muy bien de qué va todo esto, pues tenemos un vídeo introductorio y otros dos anteriores ya en los que hicimos un repaso y vamos a seguir con ello. Como os comentábamos, no sabemos si de aquí en adelante seguiremos con la misma fórmula, no estamos del todo convencidas, pero bueno, estamos descubriendo al mismo tiempo que grabamos cuáles son estas bandas que han sido confirmadas por la organización a lo largo de los meses pasados. Así que no tenemos prácticamente nada preparado y todo sale de nuestra imaginación y de lo poco que nos da por buscar en el Google en ese momento de los vídeos. Y de lo poco que también nos acordamos. Así que nada, vamos a ir a ello y es... Es colección de Arnel Andrea, es una formación que seguíamos ya hace bastante tiempo. Justo veíamos que su último lanzamiento es de 2019 y que era su décimo disco, su larga duración, luego tendrán singers y otros EPs laterales. Una formación, como decíamos, con una carrera muy larga en el bioclip que veíamos no tanto parecido a lo que es su sonido actual. En un sonido que se podría catalogar pues dark wave, pero muy conectado a la escena, con muchas conexiones con la escena neoclásica, incluso con el neofolk, también con la inclusión de las cuerdas, el cello, los violines y demás, con algunas referencias a la música de cámara. Para nosotras las partes en las que más nos gustan es cuando desarrollan ese sonido más clásico, más neoclásico. Y nada, vamos a ir a la siguiente banda que es... Funghouse de Suecia. Pues no me suena. Leemos en el Bandcamp de esta formación de Funghouse que puedes esperar de ellos verdadero Gotham Roll, verdaderos sonidos Gotham Roll y preparar tus movimientos de baile. Porque estos Gothsters, estos especie de góticos, van a poner algo de alegría en la oscuridad porque, y entre comillas, si Dios fuera una estrella del rock, probablemente sería de Funghouse. Muy prometedor. Así que nada, vamos a acercarnos a un tema que se llama Dark and Stormy, que es de hace un par de años. Algo de Gotham Roll nos ha parecido que... Tanto joy no traen a la oscuridad. Pero bueno, lo que leemos es que se formó en el año 86 en Calmar y todavía siguen activos. Vale, pues vamos a ir al siguiente grupo que en este caso se trataría de Hort, de Francia. Estos no son los Horks del otro día. Hort con el cero este, con la O, con la raya, que no sé como letra, como se dice. Titula Bodis, el cuarto... el cuarto single. Yo creo que sí que me gustó, pero es que no lo recuerdo. Por lo menos el comienzo es prometedor. Buah, de momento, vamos. A no ser que coincida algo así muy especial, yo creo que esto hay que ir a verlo. Su disco es de 2020, se llama Bodis, y hemos visto en el Bandcamp que son sintes árticos, reverberaciones fantasmales y urban spleen. La música de Hort juega con la estética de Gótica y Dark Wave en una forma muy progresiva, muy progresista de verlo, con elementos del post-punk, el EBM, el Showgaze y el Tecno, para crear escenarios atractivos... que te atrapan, vamos. Es que con esa palabra siempre tengo dudas. Con el Haunting, encantadores, era, que lo hemos buscado. Algunas veces llevados por el beat y otras de forma más contemplativa en este tema a nosotros, lo que nos gusta es la actitud contemplativa. Venga, pues vamos a ir a ver... La siguiente formación es Diodati, una banda de Gothic avant-garde. Es agradable, por lo menos, así que no lo descartamos. Puede ser una buena oportunidad de conocer, de ver en directo. Esto seguro que en directo gana mucho y probablemente en teatro sentado. Pues vamos a ir con el siguiente. Regarde Strem, en este caso, de Francia. No, esto sí que no me suena de nada. Regarde. Hay dos temas aquí, uno que se llama Leia Repalable, de su disco de 2021, Ars Vetterum, pero tiene otro que es Diviser Ros, la rosa blanca, que era este grupo de oposición surgido en Alemania nazi y que se dedicaba básicamente a labores de propaganda contra el régimen y que fueron detenidos, torturados y asesinados. Bueno, hay una banda también llamada Diviser Ros, de New Folk, que es una de nuestras favoritas de hace tiempo. Pero bueno, en este caso es el título de la canción. Aunque sea más moderna la de Leia Repalable, nos vamos a ir al Diviser Ros. Pues esto es una colaboración, eso, entre el orgullo de La Princesa y de Gadstrim Xtreme, que es en realidad un disco de 1995, no lo conocíamos, a las joyas de la princesa sí que los hemos escuchado un poco, esta banda no la conocíamos. Bueno, estos temas por lo menos se mueven en una especie de ambiental, con algún toque que nos recuerda o que nos puede llevar al marcial. También puede ser que ahí estemos influidas por las imágenes que están montadas con el vídeo, que no son propias, sino que son de la película de Europa, de Lars von Trier. Así que nada, vamos a ir a ver el tema que es un poco más moderno, que era el de Leia Repalable, por hacernos una idea de qué es lo que hace a día de hoy. Muy experimental, no acabamos de pillarle muy bien el punto. Es eso, leíamos que es el proyecto de Fabián Nicó. Creo que necesitaríamos escucharlo algo más, porque así de primeras se ha dejado un tanto frías. Death in Rome, este sí, en este caso este proyecto que surgió con un punto humorístico casi, haciendo esa referencia a Death in June, metiendo con el logo de Marilyn Monroe, con algunas reminiscencias a las calaveras controvertidas. Y nada que eso, que se hicieron famosas a base de hacer versiones neofolkeras de canciones famosas. Han ido sacando sus discos, han tenido mucho... Han sido muy potentes, la verdad. Según salieron, probablemente una de las bandas de neofolk como has visionado en sus videoclips. Pero para nosotras, que nos empezó haciendo gracia, ha ido perdiendo fuerza. Y ahora además, que veremos a continuación un vídeo que ha salido hace ni cuatro días, y que ya habíamos visto, que es el de Warbride. Hasta ellos que empiezan a tener más presencia visual, no sé, consiguen un efecto contrario quizá a las pretensiones. De hecho, este vídeo, pero para mí tiene el momento más riddy que he visto en un vídeo del estilo que he visto en un grupo de... Que es... Estos movimientos... Ah, esa vuelta... No, no lo hagas, no lo hagas, no queda bien, no lo metas en el vídeo. Estos bailes... No sé, tienen que cuidar más la imagen visual porque... Es que lo echa a perder. Es como, ¿qué está pasando? Y es que claro, todos nos acordamos pues eso de... Cuando sacaron pues su versión del Barbie Girl, todo este tipo de canciones... O el que ahora mismo aparece como su primer vídeo, no sé si realmente fue el primero que salió, pero desde luego es el más antiguo que aparece en YouTube, que era su versión del Breaking Ball de Miley Cyrus. Y esta canción sí que la he escuchado muchas veces, la verdad, en esta versión. Venga, pues vamos a ir con la siguiente. Blacklist, Blacklist... Busca, busca, piensa, piensa. Una canción de Bring Me the Horizon, no. Un disco de Exodus, no. Pues no encuentro nada, señora. Flight of the Dumoiselles. Estados Unidos. Vale, pues leemos que es una banda de Brooklyn, que fue una de las bandas punteras del sello del pintor Pieter Solwert, que no sé quién es, del sello Weird Records, y que en 2019 se volvieron a unir, un buen momento antes de la pandemia, para celebrar el décimo aniversario del lanzamiento de este disco, al que corresponde esta canción, y que hasta ahora es su último disco, el Midnight of the Century, y nada, para una serie de conciertos en Brooklyn, y ahora pues en Lightstick. Vamos a ir a otra, venga. Irfan. Bueno, esto sí que... Estos son cosas serias. Una banda, pues, por la parte de la reconstrucción folk, del medieval, de todo este folk muy imaginativo, de series de sellos en torno a Pricosnovenie. Yo creo que es una banda búlgara, muy conectada a su música, con la música meso-oriental, y muchas de sus temáticas y de sus intereses a la hora del estudio de la música y de las letras, con la tradición sufí. De hecho, claro, estábamos viendo ahora que el significado de Irfan es precisamente Gnosis. Este directo, por cierto, es del Castlefest de 2014. Bueno, Irfan es una banda maravillosa. Cualquier oportunidad de poder ver ese directo es una gran oportunidad. No se debe dejar pasar. Y vamos a ir a la siguiente, que es Brandenburg de Russia. Tiene pinta de ser... Bueno, sí, claro, ya lo ponen directamente. Post-Punk, New Wave, toda esa escena de post-punk, New Wave, del antiguo espacio soviético, muy grande, así que... Hay algo como sin vida en la forma de cantar, no sé, hay algo profundamente triste también en la forma de tocar. Es como el estilo destilado hasta las últimas consecuencias y con la más alta graduación. Bueno, pues esto era en Brandenburg, los vamos a escuchar más para acercarnos. Ya, yo creo que por hoy vamos a escuchar lo último. Línea Áspera. Es esta colaboración entre Alixón Luis y Zoe Zaníaz. Zaníaz lo escuchamos mucho. Y Ryan Umbridge. Tienen dos discos, pasaron entre medias una etapa en la que... en la que se separó el grupo y Zaníaz siguió a su rollo, pero ese son 2020, sacaron un segundo disco. Recordamos mucho este vídeo que tiene 2,5 millones de visiones. La verdad es que sería una buena oportunidad de ver a Línea Áspera en directo. Cuando ha venido Zaníaz a Madrid no he oído a verlo, aunque me hubiera gustado. Hasta aquí este repaso de hoy. Nada, muchas gracias si lo has visto hasta aquí entre las pocas personas de momento que ven estos vídeos, pero lo agradecemos. Así que vamos a seguir porque como nos encanta vernos, pues ahí.